Sobre todo tu Y el cara del puto John Carra Hostia Coña ¿Que pasa el cron? ¿Que era eh? Las 3 Si Estas haciendo un video Si Seguro Seguro Esto esta húmedo Estas húmedo Hostia puto CSI No veo nada mas Grislam Oh que guapo No No Hemos pillado algo ¿Eh? Cariño Esto no tiene que ver contigo Estas trabajando Estas trabajando Trabajado un poco pues Dani cojela coño No No Estas trabajando para que Estas trabajando Estas trabajando Estas trabajando Estas trabajando Desde el primer momento Estas cayeron Tiene claramente que pongan de off-spring Ya Se puede inexorablemente Ah A Fuerza por él Off-spring